Hola familia, ¿qué tal? Buenas, un día más aquí en el vestuario, hoy con la presencia del crack de nuestro amigo Bernat Guiu. Bernat, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muy contento de estar aquí con vosotros, de poder charlar un poquito con vosotros y enseñarme todo el museo que tienes detrás. Hoy es para mí un día importante porque yo a Bernat lo he visto desde que tiraba medio metro, más o menos, y verle disfrutar del fútbol y ser profesional de este deporte, pues para mí es un enorme placer. Bernat, para la gente que no te conoce, ¿quién es Bernat Guiu? Bernat Guiu es un chico pequeño aún. Tengo 23 años, estoy actualmente jugando en Italia, en la Serie C, italiano. Soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Marsá y nada, aquí intentando cumplir sueños como todo futbolista y vamos a por ello. Bernat es el pequeño de los hermanos Guiu, Jaume el mayor, Andreu el mediano, Bernat el pequeño y de padre también futbolista, Ángel, un crack para la gente que lo conocemos de nuestra tierra, es un fenómeno. ¿Recuerdas tus primeros tiros y pases con tus hermanos y padre? Sí, 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 sí. Al final son los momentos que recuerdas más cuando estás con tus hermanos o cuando ahora en los veranos que tienes la oportunidad de jugar con los dos hermanos, que eso es lo mejor en verdad. A ver, juegas con tus hermanos que también son futboleros, tu padre te viene a ver que también le encanta el fútbol, son momentos especiales que compartes con ellos. El Bernat, pequeñito, en el cole, ya se le veían cositas con el balón en los pies, ya eras jugón cuando con 6, 7, 8 añitos en el cole, lo que llamamos los catalanes, al pati del cole, ya eras jugón. Creo que era más jugón antes que ahora. Antes era más jugón antes que no la pasaba a nadie. Antes creo que era más jugón que ahora. Ahora sí que en el fútbol profesional trabajas otras cosas, trabajas tácticamente, trabajas muchísimo, defensivamente trabajas muchísimo. Antes yo, defensivamente era ceno. Suerte, ¿no? Y que defiendan a los otros, ¿no? Defiendan a los otros. Te has vuelto un poco italiano, ¿no? Ahora ya. Te has vuelto un poco al catenacho, ¿o qué? Después de tres años aquí, ahora, o sea, el idioma perfecto, todo. O sea, la cultura también de ellos, me estoy, o sea, me estoy habituando a comer a las 12, a cenar a las 8, de la noche. Te has vuelto europeo, no español ya. Ha cambiado un poco. Bueno, no vayas para Suecia, que allí comen a las 11 y cenan a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Así que allí sí que ya van todos más. El otro día que entrevistamos a Rafa, Rafa Roldán, que es entrenador en el Inchoping. Él lleva 10 años ya en tierras nórdicas y, bueno, para un andaluz acostumbrarse a los horarios de los nórdicos, un poco complica. Muy común. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de ese Bernat pequeño, ese Bernat jovencito, lo que hablabas tú, ¿no? De Marsá. Para la gente que no lo conoce, un pueblo muy pequeño de la provincia de Tarragón. Para los vecinos de Marsá, ¿qué pasa? ¿Estaban contentos de ver a los guiudando patadas y balonazos a las pares de sus casas o estaban un poquito hasta arriba? Siempre, los vecinos de mi pueblo siempre, me recuerdo un señor mayor que siempre me decía que siempre te veo con la pelota en los pies, siempre. O sea, yo y mis hermanos siempre íbamos con una pelota en los pies, siempre. Y siempre íbamos a la pista del colegio a jugar al fútbol. O sea, siempre con una pelota en los pies, siempre. Yo, los recuerdos que tengo, gente sobre Bernat, Jaume es más o menos de mi edad, un poco más joven. Andreu, ¿cuántos tiene Andreu ahora? Andreu, 29. 29. Yo os he visto crecer. Andreu estuvo en la cantera del Gandesa cuando su padre estaba entrenador aquí. Y este chico que tenéis aquí iba con él detrás, era su sombra, era una sombra con el balón detrás. Son una saga futbolera que si podéis indagar, investigar, porque son tres cracks mediáticos. O sea, lo que os digo. Yo recuerdo cuando Jaume tenía mucha clase, furdo magistral. Andreu se le veía despuntar, porque Andreu era un tío ya muy jovencito, siendo cadete muy alto, fuerte físicamente. Pero el padre, tu padre siempre me decía lo mismo. El pequeño es el bueno. Bueno, esta presión, ¿la has notado tú? ¿O crees que tenía razón tu padre en muchos momentos cuando siempre focalizaba mucho en ti ese de cuidado con Bernat? Siempre bien, ¿eh? Siempre positivo de cuidado con Bernat, que el nene lo pisa bien. A ver, somos, yo a mi hermano, a Jaume, o sea, le he visto jugar poco, o sea, lo he visto jugar en las categorías de, no sé, en el Andés, en el Olympic, me acuerdo de él. Pero me comparo un poco más con mi hermano, con el Andreu, sí que somos diferentes, porque el Andreu físicamente es un animal y técnicamente es muy bueno. Pero yo soy, o sea, me comparo más con el Andreu en forma de jugar con la pelota. Es más, como él, técnicamente somos parecidos. Bueno, a Jaume le he visto poco, en verdad, jugar. Jaume quizá es más canchero, ¿no? Más recuperador, más físico defensivamente. Quizá eso es lo que decías tú que estabas mejorando. Quizás lo que Jaume ya tenía aparte, la zurda de Jaume, pues bueno, los zurdos son zurdos y de nacimiento son buenos con la zurda. Por lo tanto, él... Sí, sí que lo sé. Esa pierna, supongo que te gustaría también tener su pierna zurda para ser ya el combo perfecto, ¿no? Me gustaría, me gustaría, porque mi zurda es... Para subir al autobús. La tengo para subir al autobús. A ver, seguimos con las preguntitas. Lo que te comentaba, ¿no? Bueno, antes vamos a hablar de lo que decías, ¿no? De jugar con tus hermanos. ¿Recuerdas que ahora esos torneos de verano, no? Torneos muy típicos aquí en nuestra zona. ¿Qué es para ti, no? Esos momentos que llega el verano y con el equipo del Marsá, con el equipo de la Marrojana muchas veces, ¿no? Si no me equivoco. Los tres guius saltan a la pista vestidos con la misma camiseta. Me encanta. Esos torneos que juego con ellos, no tienen nombre. Me encanta jugar con ellos, disfrutar de ellos porque... Aparte, estoy todo el año fuera, no los puedo ver. Y son momentos súper especiales para mí porque puedo jugar con ellos que con el Jambi ya no creo que pueda jugar nunca en la vida. Y con Andréu puede ser que sí, pero tampoco tengo... No sé si vamos a coincidir nunca en un mismo equipo por la diferencia de edad que tenemos entre los dos. Pero me gustaría, me gustaría... Yo lo que sí que os puedo facilitar es que coincidáis en el vestuario, o sea, que coincidáis los dos aquí. Es el único vestuario que yo puedo hacer que estéis juntos, o sea que... Tenemos que proponer al Andréu y al Jaume. Sí, sí, hacemos un póker y los guigo en el mismo vestuario. Vamos a hablar de tus primeros pasos como futbolista federado. No profesional, que hablaremos luego, pero federado. ¿Dónde son? ¿En falset? ¿Arranca tu etapa como federado? Al Olimpí. En el Olimpí de Moradebre. En el Olimpí de Moradebre, sí. Estuve, creo que hice toda la etapa de fútbol base menos un año de juvenil, que lo hice en falset, pero toda la etapa de fútbol base lo hice en el Olimpí de Moradebre, donde estuve en Alevi de primer año, fue cuando estuve durante tres meses, cuatro meses probando con el Barça. Me llamó el Barça para hacer las pruebas y estuve, no sé si, tres meses entrenando con ellos. ¿Cómo fue eso de ir a entrenar con el Barça? ¿Te hiciste con algún jugador que ahora está en la élite? La verdad que no me acuerdo, era muy pequeñito yo, la verdad que ni me acuerdo, pero entrenar en la ciudad John Gamper, es una locura, una locura. Ya desde pequeñitos lo tenían, piensa que yo tenía 10 años y iban al vestuario, lo tenían todo preparadito, es una locura, una locura. Niños de 10 años, tener toda la ropa, llegar al vestuario, tenerlo todo preparado. Casi igual que lo que estamos acostumbrados nosotros, que vas con la mochila, cuando eres infantil, alevil, vas con la mochila que te la preparas en casa, vas con la mochila que siempre te dejas algo. Ellos igual, sus camisetas, su pantalón, sus medias. Todo preparado, una locura, una locura. Y del paso del Olympic, Andreu llega al Falset en etapa juvenil, antes de hacer el salto a una cantera bastante potente, la más potente diríamos de la provincia de Tarragona, que es la del Nastic. ¿Cómo es ese salto al capital tarragonense? Un salto increíblemente, no sé, vengo de jugar con mis amigos y lo cambio todo porque, claro, llevo allí que yo tácticamente era cero porque, claro, jugar con tus amigos en el pueblo. Llegar a la división de honor, que es la categoría más fuerte de los juveniles, es un cambio radical en mi vida. O sea, la adaptación, piensas que fue lo más difícil, no al equipo, sino a la categoría. La adaptación fue un poco difícil porque me acuerdo que los primeros meses lo pasé muy mal porque no estaba jugando. Era normal, había jugadores que venían de canteras del Barça, de juveniles del Barça, que, claro, ya tenían una mentalidad diferente que la mía. Yo siempre estaba jugando con mis amigos. Tú venías del fútbol de la calle, con todo el respeto, porque las canteras, a las canteras siempre desde la que he estado Bernat, anteriormente de llegar al Nastic, es lo mismo que tenemos otros por aquí. Olimpi, Cantesa, son canteras, pues, equipos de fútbol base, pues que, bueno, quizá no, tácticamente no puedes trabajar todo, técnicamente el jugador es bueno, más escuelas que formación pura y dura, semiprofesional. En este caso, claro, el salto a un equipo puntero como es el Nastic de Tarragona, pues supongo que, tácticamente, fue un paso un poco complicado, ¿no? Un paso muy grande, que lo agradezco ese paso porque me ayudó tantísimo, tantísimo. En etapa juvenil, si no, si me equivoco, me corriges, Andreu, ay, Andreu, uf, Bernat. En tu etapa como juvenil en el Nastic, ¿alternas también partidos con la Pobla, puede ser, con el filial? Sí. El último año de juvenil, ese año fue una locura porque alternaba con la Pobla, que es cuando debuté en tercera. Jugué, no sé si tengo 20 partidos en tercera el último año de juvenil, entrenaba con ellos, luego era la etapa del Nastic que estaba en segunda, división, y el último año estaba en segunda. Luego fui, salté al primer equipo, entrenando siempre con ellos, hacía dinámica de primer equipo, con Enrique Martín, y, bueno, ese año fue una locura por mí porque había sábados que iba a jugar con el juvenil, domingo estaba convocado con la Pobla, o con el juvenil B también estuve, ese año estuve con cuatro categorías diferentes, estuve con el juvenil B, con el juvenil A, con la Pobla, y el último partido del Nastic estuve convocado en segunda división, que entraba siempre con ellos, ese año fue una locura porque en el juvenil B nos llamaron a mí y a otro compañero, que el juvenil B iba a penúltimo y nos llamaron para, si pudimos bajar, a salvar la categoría. ¿El preferente está? ¿Nacional? 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 La salvamos al final, hice cuatro, los últimos cinco partidos con el juvenil nacional, hice, hice un montón de goles, la salvamos la categoría, pero había sábados que iba con el juvenil y domingos que estaba convocado con la Pobla, o sea, ese año fue una locura. ¿Ya no sabías ni quién eran tus compañeros porque tenías tantos que no sabías? No sabía, pero ya estaba acostumbrado a entrenar al nuevo estadio, cada día entrenaba al nuevo estadio con su césped natural, con el desayuno del estadio. Y después bajabas a jugar al campo, con todo respeto, al campo del Torreforta con el juvenil B, por ejemplo. Sí, después íbamos ya al campo del Vilaseca, que estaba el Vilaseca también en Nacional, pero bueno. Un cambio bastante radical y bueno, un máster para ti, o sea, el final es aprendizaje puro y duro lo que dices, el fútbol, y disfrutar de estos pasos, que unas etapas que quizá un jugador normal lo va quemando poco a poco, pero un jugador como tú, con talento, que tiene potencia y que se le ve cositas, lo quemáis más rápido al final. Vemos el caso actual del central del Barcelona, Cubarci, que hace un año estaba jugando en juvenil nacional, y hace unos días fue nombrado MVP del partido de Champions, o sea, quemar etapas muy rápido. ¿Eso crees que es bueno para el jugador o crees que hay veces que no es suficientemente bien? En parte es buena porque como jugador esas experiencias te ayudan muchísimo. Pero también en parte depende de qué jugador puede ser malo, pero si no tienes la cabeza bien puesta, se te puede subir todo la cabeza y luego, yo sé, ahora estás, mira, hostia, me he convocado al primer equipo, voy a ir convocado al primer equipo y eso, y luego bajas con tu categoría o tu equipo, que es donde realmente tienes que estar bien, y luego se te sube toda la cabeza y empieza ya... El decreto. El decreto. El decreto. Al final, yo lo que pienso es que, o sea, por ejemplo, el caso de Cubarci, el chico está jugando ahora donde está jugando porque seguramente en su equipo, en su juvenil, era un jugador que trabajaba muy bien, que hacía las cosas muy bien, lo vieron y pasó a estas etapas. Si no hubiese trabajado bien en su equipo, no hubiese llegado al primer equipo. Por lo tanto, si después cuando estás aquí y te bajan allí, tienes que seguir, no igual, sino más, porque vienes de donde vienes. Mucho más, mucho más, mucho más. Vas a ser el referente para tu equipo, eres el número uno. Sí que estamos hablando del Barça, que no tiene nada que ver con lo que he vivido yo. Sí que Pau ahora es un jugadorazo y yo creo que tenemos central para muchísimos años. ¿Tocamos madera? Yo creo que, a ver, no tiene nada que ver con los juveniles del Barça, con el primer equipo del Barça, con lo que he vivido yo, con todo el respeto. Pero yo creo que si ahora él está en el primer equipo y tiene que bajar a ayudar a su equipo, no lo sé, para lo que sea, tiene que ser un referente. Sí, sí. A ver, seguimos, seguimos un poquitín. Para un chico de la provincia de Tarragona, al final nosotros somos tarragonenses, la provincia de Tarragona, para un chico como Bernat, ¿cómo es llegar al club referente? O sea, estar, ya no el primer año porque es la adaptación, pero sentirse una pieza importante dentro del club más potente de la provincia de Tarragona. Para mí, ya te digo, el primer año fue difícil, el primer año, pero a partir del segundo año ya con todos mis compañeros y eran, o sea, son amigos, fue muy fácil para mí, fue como jugar con mis amigos y me sentía, o sea, me sentí orgulloso porque estar en una categoría así tan alta del juvenil, viviendo todo lo que estaba viviendo con el primer equipo y que estaba en segunda división, con jugadores top, porque había jugadores top. Entrenaba con Uche, que tiene más de 200 goles en el fútbol profesional, con Javi Márquez. O sea, es que era una locura, una locura. Hablaba con mi padre y decía, hostia, yo estoy entrenando cada día con ellos. Ojalá me llegue el momento de poder debutar con el primer equipo, de vestir esta camiseta que para mí era un sueño, un sueño, poder vestir la camiseta del Nástic en el primer equipo. Era un sueño. Y después de todo esto, pasan cuatro temporadas en el... Cuatro temporadas, sí. Y llega ese momento de la despedida. Llega la oferta del Percoletese, no sé si lo pronunció bien, si no... Sí, sí. Y Bernat decide hacer las maletas y irse para Italia. ¿Hubo alguna otra opción, aparte de Italia, para seguir tu carrera deportiva? Hubo la opción de la renovación con el Nástic. Tenía esa opción, pero yo decidí porque no creo que... O sea, decidí irme por... Aparte de que era una cosa de un equipo de fuera. Quería probar la experiencia ahora que puedo, que soy joven y lo quería probar. O sea, pero tenía la opción del Nástic de la renovación con ellos. Pero no... Creí que lo más importante era mirar para mí porque... En el Nástic había piezas allí, jugadores que no creo que se podían mover de allí. Y yo quería minutos, quería jugar y hablé con mi repre y dije que sí. Dije que no me lo pensaba dos veces y quería probarlo. Quería probarlo otro país, quería probarlo otra categoría, quería... Quería probarlo todo, quería... Ahora que soy joven, pues quería probarlo. Y... Italia, Pergoletese, antes de Off the Record hablábamos que está en el norte de Italia, serie C, si no me equivoco. Serie C, sí. ¿Cómo es allí la adaptación de Bernat en un país diferente, un idioma diferente, una cultura diferente? Sí que el idioma, pues bueno, más o menos supongo que alguna cosilla cuadra. Pero, ¿cómo son esos inicios de Bernat allí? El primer año, también difícil. País nuevo, idioma nuevo, compañeros nuevos. Sí que el primer año, suerte que el director deportivo habla español. Y con él, el primer año, me ayudó muchísimo a entender el idioma, entender el fútbol de aquí, porque no tiene nada que ver el fútbol de aquí con el de España. Y el primer año, bastante duro, pero el segundo año ya como lo llevaba perfecto y ahora el tercer, pues aún más. Las expectativas de, porque para los que no conocemos la historia del Pergoletese, hay opciones de que el club ascienda a una Serie B o de un progreso, o es un equipo... Es una sociedad muy pequeña, que el subjetivo es la salvación de la Serie Chie. Sí, el presupuesto nuestro es de los más bajos de la categoría y el objetivo número uno es la salvación. Sí que llevamos dos años entrando en el play-off, que el primer año que entramos en el play-off era el primer año que la Pergoletese entraba en su historia, entraba en el play-off de la Serie Chie y fue una cosa, una cosa bonita y una cosa bonita para la ciudad, que estaba muy, muy contenta con nosotros. El objetivo es salvarse lo antes posible y disfrutar de lo que quede temporada, ¿no? Por lo tanto. Sí, este es el objetivo del club. Y el club como tal, ¿qué nos puedes explicar? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo es la categoría, la Serie C? Después entraremos a cómo es un diatipo de Bernat, pero más o menos, para la gente que no conoce la Serie C italiana, ¿cómo es los equipos, los rivales, los estadios, un poco esto? Te diría que, a mi punto de vista, la categoría es mucho más profesional que la primera ref o la segunda ref de España, mucho más. Por tema de, no sé, ahora en los play-off o en el play-out que vamos a jugar de aquí poco, habrá el VAR, jugaremos con el VAR. Tema de la tele, los partidos nuestros se ven todos en la tele italiana, en Sky, es todo más avanzado, más profesional, más como una segunda división o una primera división. El tema del fútbol aquí, dentro del terreno del juego, es muy duro, los árbitros muy permisivos, porque, y si no te exagero, que soy, hay una estadística de la Serie C, de todos los tres grupos que hay, soy el jugador que más faltas me hacen. ¿Por qué eres español? ¿Por qué eres español? Van a por ti. Salgo con las piernas, a veces salgo con las piernas todas llenas de sangre, porque los árbitros son muy permisivos, muy permisivos. O sea, el fútbol aquí es muy duro y tácticamente, sí, no te miento, que igual media hora del entreno, 40 minutos del entreno, solo son para trabajar los vídeos y para trabajar la táctica, para ir, para cómo ir a buscar a otro equipo. O sea, tácticamente es muy, les gusta mucho trabajar tácticamente. Un fútbol más estudioso, quizá, que el que tenemos aquí, ¿no? Estudian, sí, estudian, ya te digo que no te miento si estamos 40 minutos dentro de la sala de vídeo, mirando cómo ir a buscar a otro equipo, cómo juegan ellos, pero lo tienen eso, lo tienen muy dentro de la cabeza, tácticamente. Y a nivel de estadios, ¿a qué estadios así, o cómo son los estadios de esta categoría? ¿Hay algún, aquello que decimos, no? Sí, hay campazos o hay campos como nuestro que son los campos más pequeños de la categoría. O sea, es como un primer arrep, eso es igual, yo creo que hay, por ejemplo, el campo del Nasti, que es una locura, o luego vas al campo del, no sé, del Arenteiro o una cosa de estas, que es igual que el nuestro, campos pequeñidos. Hay equipos que han jugado en Primera División, que ahora están en Sedechi, que hay el campo de la Triestina, que entran 50.000 personas, que es un estadio, una locura de estadio. O el campo de la Triestina, que también son 15.000 o 16.000 personas, comparado con el nuestro, que entran 6.000 o 7.000, creo. Que ya es un buen campo. Sí, es un buen estadio, porque es pequeñito, pero bonito, porque la grada toda pegada, sientes la gente, pero comparado con el de la Triestina, que te lo juro, creo que es el campo que más he disfrutado y es un campo top, campo de Primera División. 50.000 espectadores, hay estadios en Primera División de España que no los tienen. Creo que son casi 50.000, son 40 y pico. ¿Y la afluencia de público es alta? Es rollo Inglaterra, que en las categorías inferiores, como puede ser la Premiership y todo esto, los campos se llenan también. Los campos se llenan, los campos de aquí, los tifosi son, matan por el fútbol. Sí que es verdad que en el sur, me han dicho, no los conozco, pero tengo compañías que han jugado en el sur, no tiene nada que ver con el norte, porque en el sur es una cosa increíble. Jugar en, no sé, en el Catania, por ejemplo, que es el campo, hay 25.000 personas siempre, es una locura. Sí que en nuestros campos hay gente, pero comparado con el sur, el fútbol es una locura. Es una experiencia que te gustaría probar, supongo, ¿no? Sí, me encantaría probarla en el sur o en Serie B. En Serie B también hay mucha gente, los campos se llenan todos. Diferente, diferente. Allí en España sí que se vive porque hay aficiones como el Nástico o la del Deport o la del Málaga, por ejemplo. La del Málaga de este año, supongo que estás enterado, pero es brutal. La locura. Donde vayan van a jugar a Júpiter y llenan el estadio, o sea, es que es brutal la del Málaga este año. Sí, con el campo y con la historia que tienen, pues... Bueno, quizá lo que no es normal es que un Málaga que jugó no hace tantos años una semifinal de Champions contra el Borussia Dortmund, ahora esté jugando en primera ref. Quizás esté... Bueno, con el equipazo que tenía, pero... Me acuerdo yo de ese equipo, pero vamos. Vamos a centrarnos en tu tercera temporada de Italia, en la actual. 29 partidos disputados, 28 titular, 6 goles, 3 asistencias. Eso es lo que tenemos, no sé si nos han engañado o no, pero Internet dice esto. ¿Está Bernat en su prime? A ver, como profesional, sí, creo que es la temporada que estoy mejor, la que llevo más goles, la que llevo, he hecho, creo, no te engaño, he hecho 6 palos de gol. O sea, estoy en el año que lo estoy haciendo mejor. A nivel personal, creo que es el año que lo estoy haciendo mejor. Con 6 goles, 3 asistencias, muchas ocasiones de gol, creo que es el año mejor para mí. Tu momento top. ¿Y crees que esto puede hacer que Bernat Guiú tenga otros retos, quién sabe, en breve, en su carrera deportiva? Se me acaba el contrato ahora en junio. O sea, ¿ahora estás libre para negociar con quien quieras? Estoy libre ahora mismo, pero ahora estoy, estamos, o sea, yo ahora mismo estoy enfocado en el objetivo del club, porque es lo más importante y que ahora estamos en una zona crítica. Nos vienen partidos muy duros y ahora estoy, o sea, no quiero pensar en nada que no sea la salvación del club. Ya habrá momentos para centrarse. Lo voy a ser, pero. Y ahora, bueno, habéis conocido al Bernat futbolista desde sus inicios, desde sus primeras patadas en Marsá hasta la serie C italiana. Antes hablábamos de lo que hay por aquí, de camisetas y tal. Como futbolista profesional, el mundillo camisetero, ¿cómo lo llevas? ¿Tienes alguna? ¿Te gusta cambiar? No sé si podéis intercambiar con rivales y tal. ¿Te gusta este mundillo? Me gusta este mundillo y me arrepiento muchísimo de no haber pedido más camisetas que he podido pedir. Porque el año pasado jugamos contra, en pretemporada, jugamos contra el primer equipo del Milan. Con Rafa Leao, con... Estaba a Giroud y no pedí ninguna camiseta. No pedí ninguna camiseta. Este año hemos jugado... He hecho italiano, ¿qué has hecho? Este año hemos jugado contra el Inter. No he pedido ninguna camiseta, ni a Lautaro, ni a Varela, ni a Turam. No he pedido ninguna camiseta. Ninguna. Solo pedí la camiseta de Coutinho cuando estaba en Nasti, que la tengo en casa. Solo pedí esa. Me arrepiento muchísimo, la verdad, porque son recuerdos top. Ahora, ayer estaba jugando en Champions de estos tíos. Y no tengo ninguna camiseta, no la pedí. Así que tengo fotos, tengo todas las fotos del mundo, pero camisetas... A partir de ahora supongo que tendremos un Bernat coleccionista, ¿no? A partir de este momento. Sí, sí, porque me arrepiento muchísimo. Te lo juro que me arrepiento mucho, mucho, mucho. Bueno, te quedan muchos días de carrera, muchos partidos y seguramente podrás ampliar la colección. Espero que sí, espero que sí. Seguro que podrás ampliar la colección. Muchísimo. ¿Tienes alguna por aquí que nos quieras mostrar a toda la audiencia? Tengo una muy especial de un amigo mío, de Atrancini. Sí, sí. Del Módena, Camisón. Qué chula. Dorsal 90. Ahí en Italia los dorsales... Venga, el 214. ¿Serie B? Camisotón. Muy bien. El presidente del Módena es el jefe de Stone Island. Esa marca de camisetas. Camisotón, camisotón. Es un amigo mío, de que jugaba conmigo el año pasado. Que me llevó muy bien y fui a verlo el otro día y me regaló su camiseta. Te llevaste buen tesoro, ¿eh? La verdad es que sí. Es especial para mí porque por el campo es con la persona que he conectado más. Y él, un jugador top que ha hecho el salto en segunda división. Y para mí es súper especial, te lo juro. Es muy, muy especial. Pronto tendremos... Veremos la camiseta de Bernat para el parque también de la Serie B o de la Serie A o de la Liga. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues vamos a encarar casi, casi, casi la recta final del programa. Nos quedan unos 10 minutillos aprox. Y vamos a pasar a lo que va a ser carne de TikTok. Lo que va a ser el salseo. La parte final donde no vamos con el cuchillo entre los dientes. Pero vamos a divertirnos un poquitín. ¿Vale? Bernat, vamos a las preguntas que hacéis todos los entrevistados. Son 5 preguntas más 3 de extra. ¿Vale? Preguntas rápidas de respuesta lo más rápida que pueda usted. ¿Vale? ¿Estás preparado? Sí. Sí. Vale. Vamos a ver. ¿Contacto más famoso que tienes en tu teléfono? Te diría que... Tengo dos importantes, pero... No sé si... Tengo Arie do Braida. O tengo Genaro Gattuso también. No sé... Cada cual. Arie do Braida porque es como... O sea, lo conozco en persona y es como... Demir Repre es como el padre de Demir Repre. Arie do Braida. Casi nada. ¿Tu ídolo deportivo? Messi. Lionel. ¿Con quién intercambiarías tu camiseta? Messi. Te voy a decir que de los... Eres el cuarto entrevistado y creo que casi todos han ido por el mismo jugador, ¿eh? Sí. Más o menos, sí, sí. ¿Con qué futbolista irías a tomarte unas viernas? Y no me vale con tus hermanos. Messi. ¿También? Sí, sí, sí. O sea... Muero por él. Estaba en la final del Mundial llorando por él. Por todo lo que significa por nosotros y por todo lo que ha hecho para Barcelona. Yo lo tengo tatuado en la pierna, ¿eh? O sea, antes de irse... No lo tatué, imagínate. Pero bueno, es aquella persona que no es familia nuestra y que nos ha dado tantas alegrías, ¿eh? Sí. Vamos a pasar al futbolista ideal de Bernat, ¿vale? Te doy unos cuantos rasgos y tú me dices qué jugador es el que encaja allí, ¿vale? Cabezazo. Te diría la de Sergio Ramos. Liderazgo. Puyol. Pierna derecha. Neymar. Pierna izquierda. Messi. Definición. Cristiano Ronaldo. El pase. Iniesta. El jugador con más coraje. Más coraje... Puedes repetir, ¿eh? Sí, Puyol. Puyol. ¿Y la velocidad? Mbappé. Kylian. Ese nos va a joder el año que viene, me parece, ¿eh? No sé. No las tengo claras, ¿eh? Me parece que va más de blanco ya. ¿Eh? Pues bueno, familia. Aquí tenéis al jugador ideal de Bernat. Creo que saldría un buen bichón. Un jugador. Algún balón de oro se llevaría, ¿eh? Un buen jugador. Y ahora ya para finalizar, porque André dentro de un ratito se va a entrenar, nos quedan las tres últimas preguntas. La que te haya hecho el entrevistado anterior, la que te toca hacer a ti para el próximo entrevistado y la última de la invitación. La pregunta que te hizo el entrevistado anterior, Jacinto Ela, exjugador del español y escritor de varios libros a día de hoy, es la siguiente. Es porque han salido unas imágenes estas hace un par de semanas, cuando saldrá el vídeo con Bernat, hará un mes aproximadamente. Y te pregunta, ¿qué te parece que el Santiago Bernabéu esté recubierto de una chapa y la parte de debajo sea la misma estructura de antes? No sé si has visto las imágenes. Salen unas imágenes del Bernabéu actual, que entre la chapa de fuera se ve la estructura antigua, los muros de hormigón antiguos del Bernabéu. O sea, el campo que hablan de que es un señor estadio, que desde fuera parece una nave espacial o lo que sea, entre la chapa y el estadio es el muro de hormigón que había anterior. ¿Qué te parece que solo haya sido un recubrimiento de estructura? No sé preguntarte, no sé qué responderte. Sí que el Bernabéu es de los mejores estadios del mundo. Para mí, para la forma de verlo, es un estadio bonito, un estadio top. No sé qué contestarte, pero te lo digo en serio, no sé qué contestarte. Te han puesto una buena recubierta y ya está, ¿no? Al final, la parte de fuera se ve bonita y... La parte de fuera se ve bonita y cuando está iluminado es top. Y a ver si jugamos algún día allí, ¿no? Y después ya analizaremos cómo está el verde. ¿Por qué no? Y ahora, Bernabéu, tu pregunta random, te recuerdo que puede ser de lo que quieras. Han pasado preguntas como, ¿en qué prefieres el cubata, si en vaso de tubo o en vaso ancho? ¿Qué prefieres si la tortilla tiene que ir con cebolla o sin cebolla? O sea... ¿El próximo invitado qué es? ¿Un entrenador o un jugador? Es sorpresa. Yo sí que lo sé, pero puede ser un futbolista, un entrenador, una jugadora, una periodista, un escritor, un político, el rey... No sé. Por eso, libertad máxima a la hora de hacer tu pregunta sobre, además, lo que tú quieras. ¿El trabajo de la cabeza es importante para ella o él en el mundo del deporte? O si la están trabajando con algún especialista o no. Vale, buena, buena, buena. Buena pregunta, buena pregunta. Ahora, off the record, te diré quién es o el próximo. Que creo que lo conoces. Ya te digo que es un chico. Y creo que lo conoces. Y nada, ya para acabar, la última pregunta. Está el árbitro con el cartelón del tiempo añadido ya. La última pregunta es, ¿a quién te gustaría o a quién invitas a que pase por el vestuario? Mi hermano se puede, ¿no? ¿Lo puedo decir? Sí, sí, sí. Andreu Guiú con Nuria y yo. Los dos juntos. Los dos juntos. Los dos juntos. Los dos juntos. Me acabas de quitar una entrevista, pero bueno. Nuria había hablado con ella, pero bueno, haremos el pack. Los dos juntos puede ser una buena entrevista. Perfecto. Porque una jugando en la quiz y la otra jugando en el mundo profesional del fútbol. Puede ser una buena entrevista. Aquí me van a joder. Dos contra uno, tengo las de perder. Pero voy a por ellos. Somos buenos los dos. Voy a por ellos. Pues desde aquí, Nuria, Andreu, ya sabéis. Este cabrón os manda aquí al vestuario. Esperamos, esperamos en el museo. Sí, sí, sí. En el vestuario, con las camisetas también pondremos. Yo tengo pensado cuál pondré el día que esté Nuria en el vestuario. Lo tengo muy claro. ¿Tienes alguna de ella? No, pero tengo una que le hará mucha ilusión que ponga seguro. Tu hermano también lo tengo claro. La del ya costera. Y la de Nuria también lo tengo claro. Ahora te lo diré para no desvelar secretos. Pues bueno, por mi parte, Bernat, ha sido un placer que estés hoy aquí con nosotros. Que seas uno de los primeros que pase por el vestuario. Por el cariño que nos tenemos mutuo desde hace muchos años. Y nada, por mi parte, simplemente agradecerte estos minutos. Ahora me gustaría, como hacen todos los invitados, que tú mismo puedas despedir el programa. Y nada, tienes las puertas abiertas, ya sabes que esto es tu casa. Pues nada, el placer es mío de estar contigo, de ver todas las camisetas que tienes. Y nada, perdón por mi castellano, porque es un poco flojo. Y ahora que la manera de pensar es en italiano, aún se me junta todo. La próxima en italiano, pues. La próxima la haré en italiano, perfecto. Así lo tengo más claro. Nada, pues un abrazo a todos y nos vemos. Pues bueno familia, despedimos del programa. Hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra confianza y aquí seguimos en el vestuario. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.